Muy buenas, vamos con el tema, hace un segundo que está grabando, está grabando una pequeña unboxing y un mini, pero bueno, al final le he mirado las instrucciones y he empezado a ver un poco cómo funcionaba, ya lo explico un poquito más, o sea, os recomiendo que lo miréis, si estáis buscando foco de bici, pues miradlo, me falta hacer la prueba ya en propia bici, pero es BR35 Nightcore, vale, pues miradlo que he hecho un vídeo, vamos con el tema, me he cambiado la camiseta y vamos a hacer otro vídeo, es el truco que hacen todos los youtubers, cambio la camiseta, cambio la ropa, cambias algo y venga, vamos a hacer vídeo, perfecta, bueno, venga, vamos con las pequeñas, hoy han hecho 359,9 kilómetros o algo así, 3,8 kilómetros, 360 kilómetros de la Salomon Ultra Pro, vale, de acuerdo, Salomon Ultra Pro, yo espero que se esté viendo bien, no sé si hay mucha luz, la verdad, se está haciendo ya un poco tarde de noche, pero bueno, Salomon Ultra Pro, modelo de larga distancia de Salomon, pero destinado, digamos, al corredor pobre, el corredor, digamos, de pasta, se llevaría las Sense Ultra, me parece que se llaman las Sense Ultra, que solo llevan una, creo que solo llevan una pieza, un acople de estos, un refuerzo de estos que, digamos, un agarre, digamos, para coger el pie, y este lleva dos, en realidad esta es mejor, no lleva dos, vale, y bueno, varía que la otra pesa un poquito menos y lo que, como no la he tenido, no sé deciros si es más suave de amortiguación o más dura, eso ya lo sé, pero ya tengo bastantes sensaciones, 360 kilómetros, dos semanas y dos o tres días, pensé que le hemos hecho bastante, vale, entonces ya podemos dar unas conclusiones, a mi parecer, siempre subjetivas, si esto lo ves Salomon, pues que entiendas algo que son unas impresiones subjetivas a mi pie y a mi persona y a mi peso, uso un 44, soy supinador, más bien supinador, no otro supinador, y peso 65 kilos ahora que estoy gordo más, 65 kilos 64, vale, 63 a veces, 63, 65, vale, por ahí andamos, vale, entonces, pues bueno, esas son las condiciones con las que yo he trabajado para esta banda, vale, ¿qué más? Bueno, soy un corredor que corre bastantes kilómetros, no rápido, para nada, pero sí que corre bastantes kilómetros, entonces vamos a decir que tengo experiencia corriendo, razonablemente, seis años y pico, para siete ahorraros, o sea que razonablemente no vamos a decir que soy un amateur y no tengo ni idea de que no he probado nunca ninguna bamba, no tengo ni idea, pues no es el caso, vale, entonces, bueno, venga, vamos con la suela, conclusiones, 360 kilómetros, suela, vale, desgaste, no se desgasta rápido, o sea, el desgaste aguanta, solo se le ha notado, porque ya digo, soy un poquito supinador, por aquí, que ha bajado un poquito, pero si os fijáis, para 360 kilómetros la verdad es que está bastante bien, ha comido algunos tramos de asfalto, porque yo intento ir por la montaña, pero a veces no se consigue, entonces, bueno, no se consigue, es imposible, porque hay ciudades, hay que atravesar zonas, carreteras, y entonces es imposible, o sea que lo que es el desgaste, la verdad es que ha triunfado, el desgaste ha triunfado, porque prácticamente un poquito aquí en la zona de, como de arrancar un poco en subida, sí que quizá un poquito ha bajado, pero vamos, 360 kilómetros, contamos que si esta bamba, la vamos a, o zapatillas, la vamos a tener unos 800, podemos decir que 800 nos va a durar sin problemas la zona, sin ningún tipo de problemas, porque ya digo, hemos usado, hemos pasado por asfalto, que lo ron que quema, y ha aguantado, o sea, que razonablemente por desgaste no vais a tener ningún problema, le digo, está prácticamente nueva, 360, le ponemos el doble, que puede bajar un poco, no nos vamos a quedar sin taco, o sea, lo que es, por el tema S bien, el tema Apple, bueno, el tema Apple, de momento bien, no hay ningún tema de que diga, bueno, es que se rompe por algún lado, de momento no, 360 kilómetros, yo suelo ser bastante cuidadoso con las bambas, no las suelo romper, es verdad, que digamos, no soy un chapuza, que hay gente que a lo mejor las rompe siempre, yo nunca las rompo, entonces, bueno, pero de momento bien, perfectas, no hay ningún tema de rotura, roce, marca ahí agretada, no hay ningún tipo de marca por ningún lado, de que se esté empezando a romper, ni nada, ¿vale? Perfecto, lengüeta, centrada siempre perfecta, no se mueve nada, perfecta, plantillas, yo uso otras, no uso las sordolites, que son las que trae, yo uso otras, porque tengo otras un poco más cómodas, y estas son cómodas, pero las otras son un poquito más, entonces uso otras, ¿vale? Pero bueno, las sordolites no puedo decir de la duración, porque no son las que uso normalmente, le pongo otra, ¿vale? Pero bueno, se supone que durará bien, todo igual, ¿no? ¿Qué más? Peso, conclusiones del peso, es una zapatilla que pesa 323 gramos, me parece, en talla 44, oficialmente creo que son 275 gramos en talla 42 y medio, creo, oficiales, me parece, ¿vale? Es un Drog 8, si no me equivoco, yo pensaba que era un Drog 9, pero no, creo que es un Drog 8, pero bueno, estamos ahí, entre un Drog 8 y un Drog 9, no es un Drog 6, ni es un Drog 12, ¿eh? Para que no te quede claro, 8 o 9 es, ¿vale? Bien, no se nota nada especial en el Aquiles, en gemelo, soleo, cargado especial, tengo otras bambas, no voy a decir cuáles, que me cargan el tendón de Aquiles, notas que te lo carga, que pica un poco gemelo, esta no pica gemelo, o sea, va bien, no pica gemelo, no hace nada raro, no hace nada extraño, se comporta bien, que es lo importante de una bamba, vale, vamos con el agarre de la suela, ¿vale? La suela, el agarre sobre piedra, ¿vale? Sobre piedra, sí, piedra que tú encuentres en el camino, tierra compacta, asfalto, aunque esté mojado, cera, acera, perfecto, vamos a decir, perfecto, por buscarle fallos, si pisas un lado que hay bastante barro, notas que resbalas, ¿vale? Pisas un lado que hay bastante barro, notas que resbala, lo normal, ¿vale? Pero que sí que hay que entender eso, que es un taco que no tiene mucha altura, entonces, es que es lo normal, ¿vale? Que resbale cuando hay mucho barro, cuando hay bastante capa de barro, resbala, lo normal, ¿vale? Pero que quiero decir que resbala, que no pensemos, es que son salomos, no van a resbalar, sí, resbalan como todas, ¿vale? Si no hay un taco muy profundo, punta, resbala. ¿Qué más? Además, también se hace un poco de zueco, ¿por qué? Porque tampoco tiene, es verdad que no debería hacerlo, porque fijaros que la separación, la separación de taco es bastante buena, razonablemente, pero aún así a mí me ha hecho zueco en varias salidas, varias salidas de días de barro, recién llovido o lloviendo, y me ha hecho zueco un poquito la capa, y luego, bueno, conforme vas corriendo, se te va yendo, ¿no? Pero sí que es verdad decir, o dale una raíz, quítame el zueco, porque al final lleva un peso ahí que te está pesando cada vez que corres, ¿no? Intentas quitártelo, pero sí que ha llegado a hacer un poquito de zueco fino en la parte de aquí para abajo, aquí no, me lo ha hecho de aquí para abajo, dos o tres veces, porque eran dos o tres veces que había bastante barro, ¿vale? Es decir, que no es una zapatilla que yo recomendaría para ir a Cegama ni para ir a barro. Voy a barro, voy a ir a, yo que sé, un Milag y carrera a lo mejor que tiene mucho barro, yo diría, pues llévate una con más taco. De salomongo, de la que quieras, pero llévate una con más taco. Es decir, el taco está bien, pero es un taco, digamos, como vamos a decir, polivalente, no vamos a decir pistero, polivalente, ¿vale? Sujección, sujección es muy buena, en ningún momento se te va, en ningún momento se te va, no te hace engaño de torcerte el tobillo por el talón ni nada. A mí sí que una vez me enganchó, os acordáis que lo dije al principio, que enganché con este pie, fue, enganché una piedra y la enganché mucho, algo hice raro, ¿no? Era en realidad para este lado, y sí que hizo el momento de torcerme el pie, pero fue un poco porque agarró demasiado, no fue por fallo de talón, sino porque agarró demasiado y de hecho fue con la punta, no fue por el talón, ¿vale? Es decir, lo que es estabilidad, bien, la estabilidad no es mala, es buena, ¿vale? Bueno, si os fijáis tampoco está mal, tiene la barquita, ¿vale? O sea que está bien, ¿vale? Ya digo, sujección, podríamos decir que un 10 o un 9, o como queráis decirlo, perfecta, bien, correcta. Transpirabilidad muy buena, porque en ningún momento he notado nada de que sude el pie, nada, que no te saques con el calcetín sudado, así o con calor, aquello, nada, bien. Cordones, bien, a también un poco lento el método de meterlo aquí dentro, un poco, el tema de meterlo aquí es un poco lento, yo prefiero otras zapadillas que tengo que hago así, y lo meto aquí, ¿vale? Y lo pongo como así, para que os hagáis una idea, lo veo como más práctico, pero es verdad que este queda más cuco, queda más cuco, ha emitido, no se ve nada, queda más, pero es verdad que se tarda un poco en sacarlo y en meterlo, ¿vale? Es un poco lento, pero bueno, es verdad que queda muy curioso, ¿no? No molesta, no molesta esto, una vez que lo metes aquí no notas el empeine con el bulto ni nada, ¿vale? Está bien, la lengüeta, ya digo, súper centrada, siempre en su punto. Buscarle, ahora voy a buscar un fallo, es un fallo y una ventaja, se moja enseguida, es decir, tú pasas por un lado con hierba mojada de haber llovido, hierba baja, ¿eh? No hace falta que sea hierba súper alta ni hostia, no, no, y en cuanto rozas un poco la hierba mojada, notas el pie que entra alguna humedad, lo normal, ¿no? Pero que quiero decir que el que busque zapatillas de ultra de esta que tiene un pedazo tela que para un montón, que hasta que se calan tardan, no, esto se cala al instante, ya digo, tú tocas un poquito de hierba y notas enseguida la gotita adentro ahí del calcetín, hostia, está mojada la hierba, ¿eh? No notas, ¿eh? Es decir, pero lo bueno, como yo dije en alguna ocasión, digo, se supone que transpirará muy bien y que se secará muy rápido, entonces, ya digo, yo le veo eso, que la gente lo tenga clarísimo, esto no para de la lluvia, ni para de la humedad, ni para de nada, aquí hay mucha transpiración, pero hay también que entra enseguida el agua, pero se supone que igual que entra, sale y se seca rápido, ¿vale? Que la gente lo tenga claro, simplemente, temas sujeciones de aquí, pues es verdad que es como un poco cartoncillo, de aquí es un poco cartoncillo, no es muy cómoda, no es muy cómoda de aquí y tal, pero bueno, es lo suficiente para correr, ¿vale? Ya digo, yo creo que es una zapatilla bastante... Yo tengo mis problemas con el talón por una lesión que tengo un poco antigua, y entonces no voy tan cómodo con este pie, pero es por mi talón, no por la banda, pero yo siempre me fijo en cómo voy con este pie y con este pie voy perfecto, voy perfecto. No noto ni que me apreten, ¿os acordáis que os decía con el pie al principio, por mi pie derecho, que tengo un poco la fascia, un poco los dedos pequeños y tal, un poco hay problema? Bueno, pues con este pie, que es el que tengo bien, el pie izquierdo, está perfecto, pues va perfecta, perfecta. Ni me aprieta de los lados, ni me hace uñas negras en bajadas, ni me hace nada en el Aquiles, porque tengo otras que sí, por eso lo comparto. O sea, que yo diría que, vamos a decirle que, por buscarle fallos a la zapatilla, es el que busque una zapatilla cómoda, le diría, mírate mejor la Sense RIDE, que ahora está la 2, te diría, mírate mejor la Sense RIDE 2, que yo me la he probado en tienda, y es más blandita, más blandita. Es verdad que parece que tenga menos amortiguación, o menos tocho, menos tomo, la parte de adelante de la Sense RIDE que esta. La Sense RIDE es más cómoda de talón, de delante no lo tengo tan claro, ¿vale? Pero atrás sí que es más cómoda de talón la Sense RIDE. Entonces, el que busca una zapatilla, aquí es una zapatilla cómoda, amortiguada, comodita, cómoda, guay, ¿no? Ahí, pues no es la zapatilla adecuada. Esta zapatilla yo la veo, pues para darle caña, para darle caña, que aguante kilómetros, como decimos, 360 en dos semanas y algo, y que puedas meterte por zona técnica, como meto en la zona del castillo, que me meto cada vez prácticamente menos un día, que atajé por otro lado de tierra. Todos los demás sesiones he pasado por el castillo, o sea, que he pasado 10 veces a lo mejor, y bien, bien, o sea, en ningún momento se va, puedes colocar el pie encima de las piedras que salen puntiagudas, que no ves que te vas, que es inestable, o sea, que puedo decir que después de 360 kilómetros, ha pasado la prueba, bien, salvo pagarme, mandarme tres o cuatro pares, la gana, ¿no? Pero bueno, hay que decir, las cosas son como son, ¿no? Si una zapatilla es buena, es buena, y si es mala, es mala. En este caso, yo digo, no me dan nada, me las compro yo, pero bueno, bien, ya digo, el desgaste, mira, este pie tiene un poquito más de desgaste de la zona de supinación, y un poco atrás, ¿ves? Un poquito más, se ha bajado un poquito más, ¿eh? Aquí se ha comido un poquito más. Más que esta, ¿eh? Porque al final es diferente. También hay que decir que como yo tengo la lesión en este pie, yo piso así, para no pisar tanto con el talón, porque me duele el talón, ya sabes que tengo la lesión, entonces piso más de así, entonces con este que piso más correctamente, más normal, más medio pie, y no tan de meta, sino piso más de medio pie, cuando aterrizo, pues ya, claro, se usa más, al final el talón toca más, por eso está más gastado que esta, que estará, pues intacto. Está intacto por eso, porque yo ya voy con mucho cuidado para tocarlo, ¿vale? Bueno, pues por el talón. Bueno, pues ya está, veredicto, sabatilla, dureta, amortiguación buena, siempre que te gusta la sensación de ir sobre, como un coche con amortiguadores de aquellos de gas fuertes, ¿eh? Si te gusta esa sensación, que amortigua, pero firme, correcta, te la puedes comprar. Talla 44, y yo uso siempre 44, o sea, no son ni grandes ni pequeñas, son lo normal, que en todas, yo me compro 44 en todas, menos en alguna marca, estas son 44, me dan correctas. Detallaje bien, no es una horma súper ancha, pero lo suficientemente ancha, para yo que tengo el pie ancho, lo meto y va bien, ¿vale? Ya está, sujeción muy buena, duretas, como digo, siempre hay que reafirmarlo, son duretas, que nadie piensa que es una zapatilla cómoda, es competitiva, es salón y es competitiva, es rápida, da buen impulso, está bien, bastante rápida, subiendo no es la más rápida, subiendo no es la más rápida, porque no es una zapatilla tampoco súper buena de flexar y tal, ¿sabes? Tampoco es súper flexible y tal, entonces es verdad que subiendo hay zapatillas más rápidas, ¿vale? Subiendo, cuando tienes que puntear, ya me entendéis, que tienes que subir, subida tendidas, bueno, tendidas no te puntearías, pero una subida del 10 o algo así, ¿eh? El 10-12, bueno, algo así, que tienes que ir subiendo, no es la zapatilla que diga, uy, qué bien subo con esta, no, no es la zapatilla, hostia, que subo súper bien, no, no es la zapatilla, hay zapatillas que yo tengo mejores para subir que esta, ¿vale? Pero bueno, vamos a decir que en todos los terrenos se comporta correctamente, así que valoración, yo le daría un 8,5, un 8,5, un 9, ¿vale? En general, se calan, pero se secarán, ¿vale? Y ya está, no voy a decir nada más, venga, no me enrollo más, 360 kilómetros, seguiremos haciéndolas hasta un 800, a los 800, las renovaremos, estoy pensando si me cojo estas o me cojo las Sense Ride, estoy valorando para la próxima vez, Sense Ride, que de hecho son un poquito más baratas, estas suelen valen unos 112, 114 euros, pues estoy valorando, si me cojo las Sense Ride y valen 92, por ahí un poquito más baratas, y ya digo, el miedo que me da la Sense Ride es que delante van a ser un poquito más malillas, de detrás más cómodas, pero delante un poco más malillas, y no van a sujetar lo mismo que esto, esta sujeta más, la veo más protegida, sujeta más, la Sense Ride la veo más polivalente, esta la veo más patraín, y la otra es un poquito más polivalente, venga, hasta la próxima, adiós.